Y miren ustedes estas imágenes que les vamos a mostrar. Ocurrió en el municipio de Envigado esta imprudencia de esta mujer que estaba haciendo la limpieza de uno de los ventanales y que sorprendió a muchísimas personas que terminaron grabando esta acción. Esta mujer estaba en uno de los pisos superiores de una de las torres y por poco cae al vacío al tratar de limpiar las ventanas. El llamado de las autoridades sigue siendo a la prudencia en este tipo de oficios varios que realizan muchas personas en edificios altos de la ciudad.